Acá, en Escobar, es una zona muy linda, lástima que las chicas no pudieron venir, un atardecer que bueno, ya el sol se está yendo, pero alucinante. Falta el porro, los mates y las mujeres. Y las mujeres. Esto es Paraná de las Palmas, que está así en el partido de Escobar, cerca de la capital, y es un lugar que nos gusta mucho y, marica, te lo estás perdiendo. ¿Con la luna ahí arriba? Sí, con la luna. Ahí la luna y acá el sol poniéndose. Este es el río de la Plata. ¡Gracias! ¡Gracias!